Todavía quedan puestos de humedad Sus olores llenan ya mi soledad En la cama su silueta se dibuja cual promesa De llenar el breve espacio que no está Todavía yo no sé si volverá Nadie sabe al día siguiente lo que hará Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena No me pide nada acá de lo que da Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas Más entrega cual si hubiera solo un día para amar No comparte una reunión, más le gusta la canción Que compromete su pensar Todavía no pregunté, ¿te quedará? Tengo mucho a la respuesta de un jamás La prefiero compartida antes de que vacía mi vida No es perfecta, más acerca lo que yo Simplemente soy Señor, espero Libra mi alma de esperar así El alma suspenso Yo sé que este es el lugar Que aquí estoy No acordando las caricias que desatan Ese mundo de emociones encerradas Que solo ella puede abrir Aunque para mí Ella lleva mi espíritu al sol Lo devuelve repleto de paz Y me deja un capullo de amor Vivo en tinta al regresar Me acompaña en la dicha y pasión Se conmueve conmigo empezar Y el misterio se pierde después Como el sol en su final No te vayas lejos No me dejes en la oscuridad Yo no quiero mañana ver el mundo si no estás Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Y se usa Acompáñame De sangremos la vida Vertida en un papel Cuando la noche comience a llegar Y de tus ojos se sume azul Miles de estrellas iluminarán tu ser Cuando el silencio cante por vos Trina de pájaros me traerá En el jardín de la ilusión Tu amor Cuando tú no estés Amor Siempre vivirás en mí Cuando tú no estés Amor Siempre vivirás en mí Cuando tú no estés Cuando te abren tus manos No saldrás Junto al viento para acariciar Si con la lluvia Des vivirás en mí Cuando yo no estés No saldrás 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 No saldrás